sabía que me gruñean las tripas y ya era porque tenía hambre así que pues en una cacerola pues le aventé un chorro de aceite también media barra de mantequilla no podrían faltar los camarones y venga de ahí que rechinen mira y para sazonarlos con lo que quieras mira yo por ejemplo estoy aventando sal de ajo pimienta al gusto y voy a darles una muy buena revolvida y a cocinarlos hasta que ya estén bien rosaditos y una vez ya cocinados pues esto los voy a reservar y van para afuera por otra parte me estoy asando con los bistezones mira solamente sazonados con sal y su pimienta mira una vez ya listos estos también vamos a reservar los que ya están a mi gusto y venga de ahí mi gente mira también tenemos filetitos ahí de pollo mira sazonados con su naranja sal y pimienta una buena revolvida y van a la cacerola y que cacara que el pollo mi gente hasta que estén ya bien cocinados y ni modo que vaya a faltar su longaniza mira pues no lo confundas con el chorizo estas son longanizas y van al fuego también y el que hace pío pío pues ya está listo a mi gusto era bien doradito así que también va para afuera aquí tengo también pues unos nopales mira aunque se me ve en la frente no los niego nunca así que los voy a sazonar con su sal y su pimienta y aquí nuestros chorizos pues ya están listos miras bien doraditos a mi gusto no se diga los nopales van para afuera también a los puedes rayar si tú lo quieres para que no te salgan enterotes ahí tengo también unas cebollitas mira y en el mismo aceite o la grasa que soltó el chorizo ahí los voy a empezar a cocinar para darles más ahora esta delicia mira nomás una vez ya cocinadas pues estos también van para afuera y si ustedes se preguntarán qué está haciendo este web pues mira voy a hacer una buena salsa un buen puño de chiles de árbol seco los voy a dejar asados no hay que dejar que se quemen para que no nos amargue la salsa o estemos con la procedera voy a hacer también unos buenos tomatillos mil pero el mejor para hacer una buena salsa una vez bien asados con un pedazo de cebolla esto lo voy a poner en el vaso de la licuadora le voy a agregar unos dientes de ajos y sal al gusto y licuamos y reservamos también voy a poner un poco de agua para que no nos quede tan aguada ok mientras tanto aquí nos vamos a la estufa mira y vamos a embrocar a poner de patos para arriba y a todo fuego un buen molcajete después de 15 20 minutos este ya está listo y está al rojo vivo y bien listo para ser emplatado agregamos nuestra salsa y que esto sigue esto sí que está chillando y vas a chillar más al rato cuando te la comas porque va a estar bien picosa voy a agregarle aquí era unos buenos unos palitos al gusto no falte la longaniza por ambos lados y que vaya quedando bien decorado mira no falten las cebollas por un lado y por el otro sus buenos camarones sus buenos trozos de carne asada su quesito fresco o del que tú quieras agregarle esas pechugas de pollo en filete no pueden faltar mirar crujientes que quedaron así que pues vamos a darle el gustito bueno mi gente para más vídeos más recetas no olvides suscribirte en mi canal de youtube como todo al orozco así que pues mi gente pues vamos a darle aquí a mí ya se me está haciendo agua la boca no sé a ti pero esto se ve espectacular y hecho en casita el cual te va a quedar delicioso también a ti ya verás que si cuando lo prepares mira no más y a poco ya es todo nombre también lo voy a acompañar aquí con unos deliciosos frijoles y un arroz blanco mira así que pues a darle aquí el provecho de mi parte favorita ahí nos vemos pues hasta el próximo vídeo no